Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxBarce28 y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el Server Estamos en el apartado 135 ídolos y como podrán haber leído en el título hoy les traigo OutFist Lo vamos a poner así, esto es un excelente plugin que lo van a poder encontrar aquí en Spigot de forma gratuita Aquí en la descripción tendrán el enlace OutFist, quiere decir trajes y con el comando barra OF espacio GUI Vamos a poder abrir este hermoso menú, como verán por un lado tenemos los trajes navideños por las festividades que ya han pasado Y luego tenemos trajes de los diferentes mobs y además de ser trajes también incorporan partículas abajo de los pies Que la verdad están en una pasada y si por ejemplo yo elijo la de Enderman, hago click aquí y me voy a poner así Y como verán, uy, miren esa pasada, es el disfraz, el traje de Enderman y además tiene ese efecto de partículas en los piecitos Observen lo que está, algún del que sepa por qué carajo hace ese efecto en el fondo de los shaders Por favor dígamelo, póngamelo aquí en la descripción, no sé por qué ahora sí Y bueno, la verdad está increíble Vamos a esperar que deje de hacer eso, a ver, ahí está, ahí ha dejado Y miren lo que está, una pasada, vamos a probar otro más Lo pueden asociar al plugin con chest command, custom join item, con un script, con lo que quieran Para que los usuarios hagan click en un ítem y se les abre el menú directamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno ídolos, para quitarnos el traje, ahí pasamos el fast cam, el speed cam Y ahora vamos a quitarnos el traje con el comando barra OF help Podemos consultar toda la lista de comandos disponibles Y con el comando barra OF remove, nos vamos a quitar el disfraz La verdad que el plugin está una pasada Y mis felicitaciones al creador, lo tendrán gratuito en Spigo De aquí en la descripción tendrán el enlace, ¿de acuerdo? Y bueno ídolos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado y para vos crack que sos nuevo Esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te comento La programación de mi canal es la siguiente Lunes, miércoles y viernes subimos en Chulamel Server En Chulamel Network, Plugin Packs Mapas únicos creados por mí o por Team Wildcraft HD También subimos Minecraft History Mode Y los espero por mi canal secundario Aquí en el otro, en el final tendrán el enlace para suscribirse Subimos videos de terror, videos de 2.0 Videos random de todo un poco para que nos convocamos un poquito mejor Su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud Y será hasta la próxima Like por los shaders Adiosito, chau chau, adiós ¡Suscríbete!